Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, es domingo, ¿sabéis que iba a ir a la montaña? No he ido, porque ha llovido, ¿sí jo? Yo entre los cristales, cuando lo limpio, que haber runto lluvia Cuando digo que voy a salir, que haber runto también lluvia Pues como que no me puedes decir nada hasta el día que me vaya Porque yo haber runto lluvia Pues sí, ha llovido, ha llovido por la mañana bastante Una fuerte tormenta y luego hasta todo el día como nublado Que llovía, que salía el sol y entonces os digo nada Nos salimos, nos quedamos aquí, nos queda otra cosa Y nada, hemos estado por aquí, la verdad es que hoy no he hecho nada Hoy ha sido un día de los que puedo auténtico decir que no he hecho nada No he hecho nada, preciosuras, hoy he estado de vaga todo el día Porque ya cuando vi el tiempo digo yo, madre mía Ya es que unos truenos hacían, madre de Dios, madre de Dios Pero bueno, preciosuras, he estado aquí, hemos comido tal y cual He hecho a la siesta, me he dado a dormir un rato y son las 6 menos 5 horas Digo, voy a dormir un rato porque es que no duermo bien por la noche Yo no sé qué me pasa, de verdad que os lo digo, que no entiendo las vueltas que doy Que es que me pasa de todo por la noche, a mí me entera de todo De todo lo que no me pasa durante el día me pasa por la noche En fin, que tengo calor, que tengo frío, que esto, que lo otro, todo me pasa Entonces yo una noche que haya dicho de dormir entera la noche No, desde que llevo ya sin el confinamiento yo no he dormido bien ninguna noche Ninguna noche Ha sido rara la noche que he cogido un sueño profundo Y yo me haya levantado por la mañana y diga Uff, que descansada estoy No es que esté cansada, porque evidentemente no estoy cansada Pero es que me levanto con muchas ganas Porque es que no descanso por la noche O sea, me acuesto tarde Y lo tarde que me acuesto Son vueltas paula, vueltas paula Que tengo calor, que tengo frío, que me duele el pie, que me duele la cabeza Que me duele la uña, que me duele todo Entonces no descanso Y nada, pues ahí estamos Y ahora por la tarde, pues digo, me voy a echar un ratito a ver Seguirnos por el día y la verdad es que he dormido un ratito a gusto Pero durante la noche yo no sé qué me pasa Yo no sé si es que a mejor al perder el ritmo de trabajo Y de movimiento de diario Como yo que llevaba Que caía en la cama reventada Porque yo me acostaba y dormía toda la noche Excepto alguna noche que no dormía bien Porque yo no soy de las que duermo perfecto nunca Pero iba durmiendo más que todo bien Pues yo llevaba un ritmo, pues ya lo sabéis vosotras Iba a trabajar para arriba y para abajo Y caía en la cama y dormía Puede ser eso, que al perder el ritmo de trabajo De golpe y porrazo Y no llevar el estrés Ni llevar las cosas que llevo Pues a lo mejor puede ser eso Que me haya trastocado el sueño No lo sé No lo sé, precesuras Pero que vamos, que desde luego Te da marinada conmigo, que no hay forma Y nada, eso Pues estoy por aquí Ayer nos conté Nos conté una novedad Una novedad Ayer por la tarde Sobre las siete y media o así Las ocho eran Eran las ocho Pues nada, me llegó un mensaje de De, ¿cómo se llama esta página? De Wallapop Una chica preguntándome por un espejito que vendía Y le dije que sí Que me dijo ¿También lo tienes disponible? Y le digo, claro, sí, sí Y entonces pues dice Pues me voy ahora mismo a buscarlo ¿Vale? Le di la dirección y vino Mi marido bajó y se lo llevó ¿Vale? Bueno, pues normalmente yo Hace, desde antes de la cuarentena Hace bastante mucho tiempo Que yo no vendo ya nada En Wallapop Lo vendo porque no se vende No por otra cosa Porque productos tengo Siempre tengo cositas para vender ¿Vale? Y cuando se van caducando Porque eso tiene un tiempo Se caduca Lo vuelves a reactivar Y entonces La persona que vende a Wallapop Sabe cómo va Lo vuelves a reactivar Y lo vuelves a poner a la venta Bueno, pues resulta de que Normalmente cuando yo vendo un producto Lo que hago Es que pongo más Pongo uno o pongo dos ¿Vale? Pues esta mañana Entre yo y mi hija Teníamos cositas para vender Ella vende mucho en Vinted La verdad es que se vende muchísimo Pero en Vinted Se vende mucho lo que es ropa Y complementos Nada de decoración Ni nada de otra cosa ¿Vale? Es ropa y complementos Y ya está Entonces A mí, claro Lo que tengo más Ella tiene más ropa ¿No? Ella tiene mucha ropa para vender Entonces ella siempre está en Vinted Y yo siempre pongo las cosas en Wallapop Porque yo vendo más cositas de decoración Y más cositas que tengo por aquí Y todo eso Y entonces Pues nada Esta mañana Hemos estado haciendo limpieza Y yo A ver lo que puedo vender Porque ya sabes que siempre hay cosas Que no usas para nada Bueno, pues he puesto bastantes cositas Y tengo una licuadora puesta Que la tengo hace bastante Lo tengo por lo menos hace más de un año Más de un año hace la licuadora Pero bueno, yo dejo los productos ahí Si se venden Mira, el espejo lleva ya por lo menos Un año y pico Y al final Quieras que no Pues una persona se mete Y le gusta y se lo lleva ¿Vale? O sea, yo los productos no los saco Los puedo rebajar de precio Pero sacarlos no los saco Y el espejo ya os digo Lleva un montón de tiempo ahí Y al final Mira, se ha vendido Y la licuadora Yo no sé si es que Cuando pones productos nuevos A lo mejor la gente los mira Y luego mira todo lo que tienes Pues la licuadora Me la querían comprar Ah, vale Y me ha dicho un precio Y yo le he dicho Bueno, porque se lo vendo Pero un poquito más Y entonces Pues nada De momento no me ha respondido Luego ha habido otro chico Que también me ha preguntado Por una cosa que tenía Y Pero quería rebajar Rebajar Y entonces le he dicho que no Y entonces nada Ya cuando le dices que no Ya no te responden siquiera Y luego Ya sabéis que yo quiero Cambiarme el recibidor ¿Vale? Que yo cuando paso todo esto En unos días antes Íbamos a ir a mirar todo Quería sacar el que tengo Porque lo tengo puesto a la venta Pero no se vende ¿Vale? Tiene muchísimas visitas Ese recibidor Muchísimas visitas tiene Pero no se vende Una vez Me parece que solamente Una vez me han preguntado por él Pero visitas Tiene un chorro de visitas Y me gustas también Pero no acaban de preguntar Ni de decir Entonces yo le dije a mi marido Lo voy a tirar Lo vamos a tirar Y yo voy a poner ya Recibidor nuevo Porque desde el verano Que quiero ponerlo Desde el verano pasado Cuando pintamos Y estos días Me he metido en Guadapop Y he estado mirando Porque aquí donde yo vivo En la Rambla Hay una tienda de muebles Que es muy cara Esa tienda Muy cara Y pero Un día pasando No hace muchos días Cuando un día que fui a comprar Lo vi Vi un recibidor Parecido al que yo quiero Que es Como una mesita vintage Y digo Anda mira Y venía mi hija conmigo Y digo Mira Dice Anda sí Lo que pasa es que es muy cara Esa tienda Claro Estos muebles Que nos venden En las tiendas de muebles De muebles No hablo de un Ikea Ni hablo de un Conforama En tiendas de muebles De barrio Pues estos muebles Pues son como rústicos Para ellos Y los venden más caros Yo no pregunté Porque cuando volvimos Estaba cerrada la tienda ya Y no he preguntado Pero dice Vamos a ir Vamos a preguntarle Pero es que se dan caras Porque es una tienda ¿Sabéis de esas de toda la vida De aquí donde yo vivo? Que dices Pica los muebles Que no veas Pues así Pero dice Vamos a entrar Vamos a mirar Digo bueno Pues un día vamos Dándonos una vuelta Y preguntamos si es que está Porque aquel día yo pasé De casualidad Estaba puesto allá A la entrada de la tienda Pero a lo mejor Ya la han vendido Bueno la cuestión Que hoy Mirando yo en Guadapop Venga mira Venga mira He puesto ¿Cómo he puesto yo? Uy que me vuelvo de sueño He puesto Recibidores vintage Me ha salido una mesita Un recibidor Precioso Bonito 60 euros Pero guapísimo Igual la madre mía Y le he pedido rebaja Le digo a mi marido De otro mundo pide rebaja Y voy a pedir La verdad que cuando yo lo he visto Y le he hablado al chico Le he pedido Valía 60 euros Le he puesto a 50 Digo si no me lo deja Lo voy a comprar igual Porque 60 euros No me parecía caro Porque la verdad Es que es muy bonito Y decía mi marido Pues está muy chulo Y era en En Terrassa Y entonces Para ir a buscarlo Y entonces pues nada Le ha hablado al chico Tal y cual Y cuando me ha respondido Me dice que lo tengo reservado No estaba reservado Porque eso si tienes reserva Se ve Porque te hacen como un iconito Y se ve Y este chico lo ha puesto después De ver mi mensaje Porque Luego al ratito Me ha salido un mensaje Conforme que estaba reservado Claro es que yo he mirado Y digo pues si ese mueble No estaba reservado Dice si No se vendiera por lo que fuera Te avisaría Digo vale Pero el mueble era precioso Claro Muebles de este tipo Enseguida se venden Porque la verdad 60 euros Es una ganga Vete por ahí a mirar Muebles de este tipo Que quiero yo Y son caros Son caros Entonces en Guadalpó Se ven cosas que están muy bien Mi marido no le gusta mucho Guadalpó No es No es muy apasionado De Guadalpó No Compramos una silla Las que tengo en el comedor Las compramos en Guadalpó Porque la verdad Es que cuando íbamos a comprar Las sillas Salían carísimas Las que nos gustaban A nosotros carísimas Y entonces Pues ya Desistimos de comprarlas Y las mire yo En Guadalpó Y las encontramos Oh perdonadme Y ahí en Horta Una señora vendía Cuatro sillas Como las que yo buscaba Con la mesa Y las compramos Pero mi marido No es muy amante De Guadalpó Y entonces pues Ahora la Digo compro Lo que es la mesita Y luego he estado mirando Espejos vintage Porque yo quiero Poner un espejito No muy grande Así tipo vintage Que hay uno Que hay uno En los chinos Allí donde yo voy Aquí Donde yo vivo Que es con plumas El espejo Es un espejo Precioso 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 Súper elegante A mi hija le gusta Para gustarle a mi hija Algo Le digo Mira que bonito Y dice Ay la mamá Es chulísimo Es chulísimo Blanco Con plumas Es muy bonito O sea súper elegante Y entonces Eso O un espejo Tipo vintage Vale Que también los he estado mirando Y también en Guadapopa Hay muchísimos No sé No sé Veremos a ver Porque ya te digo Ya he mirado ese Y me encantaba Digo mira este Se lo he gastado A mi marido Mirando las medidas Iba perfecto O sea iba bien Iba muy bien Ahí para el recibidor Perfecto Era blanco Y era así tipo vintage Como me gusta a mi Y ya estaba mi marido Tomando las medidas Porque las ponía Y lo hice Va perfecto O sea es una medida Perfecta Pero claro Como ya la han reservado Por nada Seguiré mirando Y ya si para la semana Que viene Nosotros aquí en Barcelona Bueno aquí lo que es En Cataluña Entramos en la fase 2 Bueno Algunas provincias Otras no entraban Otras ya han entrado antes Pero nosotros entramos En la fase 2 ya O sea que ahí abre los Abre los centros comerciales Abre todo con un aforo Pero abre todo Pues entonces Pues a lo mejor La semana que viene O si un día de cada día Que mi marido venga prontito Pues nos vamos a dar una vuelta Y lo miramos Os voy a pegar El bostezo Lo sé Pero cuando me da Me da La cuestión Que pues iremos a mirarlo Iremos a Conforama O a esa tienda Que os digo Que he visto ahí Donde yo vivo De muebles O ya veremos Pero que quiero cambiar El recibidor Y lo quiero cambiar ya Lo quiero cambiar ya Porque llevo mucho tiempo detrás Y ya como pintamos y tal Ya lo quería haber cambiado Y le quiero dar otra vuelta Al recibidor No quiero seguir Con el mismo recibidor Entonces pues eso Esas son las novedades Preciasuras Esas son las novedades No hay más Y yo os digo Os voy a dejar Porque eso no es normal Un vídeo Nada más que abriendo la boca Esto no es normal A mi cuando me da Me da O sea me da fuerte Definitivamente Abre y abre Y abre Y abre Y abre Y abre la boca Todo el rato Todo el rato En fin Preciasuras Os dejo Y después Pongo más cositas Hoy estamos en el río Dando un paseito Voy por otro sitio Pero mirad las nubes Me dan como miedo Mirad las nubes Vamos andando un poquito Pero no muy rápido Porque da un poco de miedo No hay ni mucha gente hoy Mira Va a hacer el día así La gente le viene a pasear Mira el aguito Como habrá llovido por ahí Porque sacó en tormentas Por mirad Viene bastante agua Bueno ya nos damos la vuelta Se ha puesto a llover Yo digo yo Que haber runto lluvia Yo os digo siempre Que haber runto la lluvia Yo Porque cuando limpio Lo que sabes Que pasa El día siguiente llueve Hoy que iba al campo Que pasa Que llueve Salgo a la calle Que pasa Hasta que llueve Pues así vamos Entonces ya nos vamos Porque ha caído Un chaparroncito Y entonces pues ya Yo creo que ya es hora De irnos Y nada Habéis visto todo Más solo Muy solo Muy solo Está todo Porque esto ya son Naves industriales Y cosas así Y mira el cielo Como está Está para llover más O sea que nada Ya nos vamos Y ya veremos mañana Lo que pasa Mañana va a llover también Mira a ver Todo en la soledad Todo esto son Naves industriales Y cosas Mira las montañas Ahí están las montañitas Pero todo esto son naves Todo esto para allá Para allá Para allá Para allá Todo lo de alrededor Del río Es naves Bueno Mira las nubes No cabe juntar Nada bueno Mira para allá Eso está más negro No vamos para casa Ya se acabó Bueno ya llegamos a casa Mirad ¿Veis cómo está? La tarde Está bien fea Y mirad las plantitas Estos son los Las margaritas Las que plantamos Y estas de aquí A ver si Mirad Hay alguna Pequeñita ¿Veis ahí? Que están saliendo Pero esto es una plantita Que cogió mi hija En el líder No recuerdo Es una Que es así Colorida ¿Veis? Aquí hay otra Y ahí hay otra Me parece Sí Por ahí hay otra Mirad Aquí hay otra Otra pequeñita Están empezando a brotar Dijeron que eran unos 15 días Que salieran en 15 días Y aquí también tenemos Margaritas Más pequeñitas Esas yo ya creo que florecerán Para el año que viene Porque ya este año No lo creo Aunque estas están bastante crecidas Estas están bastante grandes Ya Mira Mira Cada vez llueve más Bueno preciosuras Pues yo aquí pongo el aceite Que por ejemplo Si vamos a freír Hemos frito pescado O hemos frito rebozados O cosas de esas Y ya el aceite no vale Lo he hecho aquí Porque quiero hacer jabón ¿Vale? Sabéis que con sosa cáustica Y aceite se hace jabón O con algo más Pero bueno Entonces lo he hecho aquí Lo que pasa es que yo lo cuelo Lo cuelo Y tengo todo lo que es Las mejillas que tiene el aceite Lo cuelo Lo tiro Lentemente Y el aceite lo he hecho aquí limpio ya ¿Vale? De todas maneras El día que haga lo del aceite Lo pasaré por el Por donde Por el El colador O el colador No por un Esta cosa ¿Lo veis? Esto de aquí Un coladorcito De esos pequeños Este ya está limpio ¿Vale? Pero de todas maneras ¿Vale? ¿Vale? Como cae el aceite Vale Entonces quiero llenar la garrafa Para hacerlo del aceite este Quiero hacer aceite Y les he dicho a mi hermana Porque yo la verdad Que uso muy poco aceite Así de De fritos Y cosas esas Yo casi no hago Cosas de estas De fritos Y les he dicho a mi hermana Que si tienen aceite Que lo vayan a Porque mi hermana Lo lleva al punto verde Y todo eso de aceite ¿No? De reciclado Y entonces les he dicho Que no lo den Que me lo den a mi Porque yo quiero hacer El famoso jabón Y entonces pues necesito aceite Y yo es que hago Poquísimos fritos Muy pocas veces Y entonces yo Para llenar una botella de estas Me va a pasar 50 años Entonces les he dicho No tiréis las cosas El aceite me lo dais a mi Porque bueno Tiradlo no Que ya lo llevan al punto verde Pero que me lo den a mi Que no lo den Que no lo den Y entonces pues eso Porque si no yo Esto para llenar una botella de estas De aceite Me va a pasar la vida Y nada Procesura Ya visteis que dimos un paseito Duró súper poco Porque No llovió No llovió un montón Y ahora pues ya Hemos cenado Son las 12 de la noche Se nos ha hecho súper tarde Súper tarde Y os quería recomendar Que lo hemos puesto aquí Y lo hemos hecho mal Porque Se ha mojado Esperarse un momento Que ahora os voy a explicar Estoy al lado de la pica Y se ha mojado esto Estas bolsitas Os acordáis que las compré En el En el Ceman Me encantan Van súper bien Para congelación Os las recomiendo mucho Comprarlas Porque Están Están baratitas Vienen muchas bolsas Las voy a limpiar Porque tienen miguitas de pan Y las voy a usar Pero comprarlas Porque la verdad Van súper bien Súper bien Y ahora esta Ha sido de pan Que congelamos pan La limpio así bien Por aquí ¿No? Por así Y la guardo Y nos sirve Para otra vez Y aquí Como lleva Esto También lo puedes poner Por lo que tú Veas Pues pan O congelado O lo que sea O lo que Veas tú Pero van Súper bien A mi marido Le han encantado Dice Me gustan mucho Estas bolsas Es que van muy bien Y me costaron Un euro Cuarenta y nueve Y vienen un montón De bolsas Bueno preciosuras Pues estaba recogiendo Así por encima Un poquito En la cocina No mucho Un poquito Mañana ya tendré Horas y días Para hacerlo Y Pero sí que me gusta Darle un toquecito Pues tú lavo vajillas Y ahora voy a recoger Un poquito Y a poco más Porque estoy muerta de sueño Lo puedo asegurar Muerta de sueño estoy Y nada Eso Que os quería enseñar Lo del aceite Porque yo sé Que a lo mejor Muchas de vosotras Hacéis aceite reciclado Hacéis jabón Con el aceite reciclado Y digo Si lo hacen Pues también me lo podéis Explicar Como lo hacéis Y si no Pues seguro que en internet Yo busco algún sitio Porque yo he escuchado Muchas reseñas De los aceites reciclados Que se hace jabón Y dicen que es Muy 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 bueno Bueno pues nada Os dejo Voy a acabar de recoger Un poquito Y nos vemos después Precios horas Bueno son las dos de la mañana Me voy a dormir ya Porque entro una cosa Y otra fila Mira que horas son Y me voy a acostar ya Está lloviendo bastante Esto me parece a mí Que va a padear Lo de la lluvia Porque anda para toda la semana Entonces yo creo Que va a llover bastante Bueno pues nada Me despido Espero que paséis Una bonita semana Que la semana Sea lo más tranquila posible Lo más con buenas noticias Que se puedan Y nada Espero eso Que estéis todas y todos bien Y nos vemos en el vlog de mañana Ya sabéis Mañana vuelvo a grabar Otro poquito más Más cositas nuevas Y más cositas Hasta mañana Chao